Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha donde el gran horizonte de la ciencia es la extensión de sus límites ensancha. Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece. Aquí donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema cuyo solo enunciado nos espanta. Ella que tiene la razón por lema y que en tus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí estás ya, tras de la lucha impía en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe. Tu máquina vital descansa inerte y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria y nada más dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. Y suponiendo tu misión cumplida se acercarán a ti y en su mirada te mandarán la eterna despedida. Pero no, tu misión no está acabada. Que ni es la nada el punto en que nacemos ni el punto en que morimos. Es la nada. Círculo es la existencia y mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. La madre es solo el molde en que tomamos nuestra forma, la forma pasajera con que la ingrata vida atravesamos. Pero ni es esa forma la primera que nuestro ser reviste, ni tampoco será su última forma cuando muera. Tú sin aliento ya, dentro de poco, volverás a la tierra y en su seno que es de la vida universal el foco. Y allí, a la vida en apariencia ajeno, el poder de la lluvia y del verano fecundará de gérmenes tu sieno. Y al ascender de la raíz al grano, irás del vegetal a ser testigo en el laboratorio soberano. Tal vez, para volver cambiado en trigo al triste hogar, donde la triste esposa, sin encontrar un pan, sueña contigo. En tanto que las grietas de tu fosa verán alzarse de su fondo abierto, la larva convertida en mariposa. Que en los ensayos de su vuelo incierto, irá al hecho infeliz de tus amores, a llevarle tus ósculos de muerto. Y en medio de esos cambios interiores, tu cráneo lleno de una nueva vida, en vez de pensamientos, dará flores. En cuyo cáliz brillará escondida la lágrima, tal vez, con que tu amada acompañó el adiós de tu partida. La tumba es el final de la jornada, porque en la tumba es donde queda muerta la llama en nuestro espíritu encerrada. Pero en esa mansión a cuya puerta se extingue nuestro aliento, hay otro aliento que de nuevo a la vida nos despierta. Allí acaban la fuerza y el talento. Allí acaban los goces y los males. Allí acaban la fe y el sentimiento. Allí acaban los lazos terrenales, y mezclados el sabio y el idiota se hunden en la región de los iguales. Pero allí donde el ánimo se agota y perece la máquina, allí mismo el ser que muere es otro ser que brota. El poderoso y fecundante abismo del antiguo organismo se apodera y forma y hace de él otro organismo. Abandona a la historia justiciera un nombre sin cuidarse, indiferente de que ese nombre se eternice o muera. Él recoge la masa únicamente y cambiando las formas y el objeto se encarga de que viva eternamente. La tumba sólo guarda un esqueleto, más la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto. Que al fin de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere.